Y si señores, muy buenas noches, estamos aquí en este programa llamado Capicúa, no me entiendo, de Susas, Chau, un programa espectacular, maravilloso, que en un momento de Lucy desde Telemedellín dijo hagamos un programa genial y hizo trochas, y después hizo Suso, no me entiendo, muchas gracias a todos, gracias al Teatro Pablo Otábaro Núñez, al Grupo Rescate Garza, a Activación Emotiva y a Carnaval y Fantasía. Un aplauso para ellos. Continuando con nuestro momento cultural, nuestro invitado de hoy es un invitado de talla nacional, un hombre firme en sus convicciones, admirado y respetado por muchas personas en este país, incluyéndome. Un honor, un gusto y un placer tener en Desusos Chau al sesnador Jorge Robledo. Doctor, bienvenido. Gracias, saludable. ¿Cómo está? Siente por aquí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, ustedes mis saludos. Muchas gracias, don Jorge Enrique, muchas gracias por venir, por venir. ¿Te imaginaba tanta gente usted? No, mucha gente. Mucha gente, en serio, porque es gratis. Eso me lo supongo. El palo no está para cucharas y la gente está un poco, sin mucho. Yo soy alcalde de Chupamestepenco, es el pueblo mío. ¿De dónde? Chupamestepenco, que es mi municipio. Don Jorge Enrisque. ¿Cierto? ¿Te puedo decir? ¿Cómo le gusta que le digan? Jorge Enrisque. No, como quiera. ¿Senador? O Jorge, o Jorge Enrique, no importa. Jorge Enrique. ¿Quique? Sí, 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 ya, pues usted me dice como que es hermano de confianza ya, quique. ¿Cierto? O Jorge. Entonces, ¿quién es el que le dice piquis? Así me decían de niño. ¿Ah, de chisquitico le decían piquis? Sí, señor. ¿Y por qué? No, eso sí, nunca se supo. O sea, piquis y usted respondía. Sí. Y además, solo respondía a eso porque ni yo sabía cómo me llamaba. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué crisis de personalidad? ¿Por qué? Porque el nombre, como dice Sócrates del cratilo del lenguaje, es importarse para uno identificarse como en el ser. ¿No? Mi maíz no, que usted tiene conocimiento que usted, homónimos famosos, ¿cierto? Jorge Robledo Ortiz, el poesta, el mariscal Jorge Robledo, Jorge Robledo, un futbolista chileno. No es famoso, pero yo lo busqué en Google y le aparece. Ah, sí, yo lo busqué, es un futbolista de los años 30 y tal. Yo me descubrí. Apoye, usted ya corta, ¿verdad? El futbolista chileno. Sí, claro. Vos sos un popurrí de crianza, naciste en Tolisma, criado en Manizales y viviste en Bogotá. Sí, más o menos. Bueno, o sea, nací en Ibagué, me crié en Ibagué, después estudié en Bogotá, después viví 30 años en Manizales. Mi padre era manizaleño y después he vivido en Bogotá otros cuantos años. Pero, ah, 30 años en Manizales, o sea, la gran mayoría de... Sí, yo fui 26 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Mis hijos son manizaleños, mi padre era manizaleño, o sea, que he volteado, pero en tres sitios principalmente. ¿Y de Tolisma, Pocón, Pocón? No, viví 18 años en Ibagué, tengo muchas relaciones muy fuertes con el Tolisma, mis padres están enterrados allí. O sea, la mitad, es como te identificaron, sos un tipo nacional. Pero llegando aquí como ubicate pues como, eras un tamalito en el Tolimeo, manizalita, pero eso está bien, eso está bien. Entonces, vamos a devolvernos a esa época donde vos estás en el Tolimeo. Ah, pero mis abuelos más atrás son de Sonzón. Ah, de Sonzón, donde son dos veces. Sí, Sonzón, los que no conocen Sonzón queda, es un municipio que queda a dos horas y media de Medellín, que es un pueblo más bien frío, de clima frío, tiene más o menos alrededor de 85 mil habitantes, fundado en Medellín, yo qué voy a saber, hombre, yo estoy dando un grato aquí inventados. Pero los tengo descensados, los tenía descensados, no vaya a creer que todo el mundo es Jesús, este man sabe. Para que vean, para que no se den engañar, hay gente que les habla con mucha seguridad y están diciendo mentiras. Eso pasa mucho, ¿no? No, en el Senado nunca ocurrió así. ¡Ay, tan bonito! ¿Es del Senado? Eso fue más gracioso que todo lo que yo he hecho hasta ahora. ¿Desde ese lado no dicen mentiras a nadie? Nunca nadie. Nadie ya dice mentiras a nadie. Nunca se ha visto. Ah, espérate que eso sí está para ponerlo aquí. Pongamos aquí, en el Senado, en el Senado no se dicen mentiras. Ni exageraciones. Ni exageraciones, listo. Nadie exagera nada, listo. Nunca, jamás de los nuncas, exageran. Ahí está. Me encanta eso, me encanta esa sinceridad. Bueno, entonces, cuando usted era chisquito, pues devolviéndonos al tolisma, ¿usted tenía en su mente que iba a estar metido en la política? No, nunca. No, porque mi mamá además me decía con mucha certeza y me lo dijo pues hasta que se fue de este mundo. Me dijo, mijo, la gente decente no se mete en política. Eso va muy acorde con lo que en el Congreso. Hombre. La sabiduría de la madre. La sabiduría. Cosas serias, sí, cosas serias. ¿Y usted qué le decía en ese momento? Que sí, señora, tenía toda la razón. Sí, señora, tiene toda la razón. Ya más tarde descubrí que no era exactamente así, pero eso fue muchos años después. ¿Uno no puede generalizar? Es verdad, hay de todo en la viñada del señor. Mi mamá cuando yo era chiquito me decía que yo hubiera querido que estuviera sido bien bonito. Y aquí estoy cumpliendo el ensueño a mi mamá. Venme aquí, venme aquí. Venga, ¿es verdad o no? Hablemos sinceramente dos, ¿cierto? Pero sin excesos, ¿no? Sinceros, pero sin excesos. Sí, 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 sinceros, pero hasta donde usted diga. Usted puede hacerle la seña de esto no, esto no. O sea, pregunta incómoda. Entonces, vamos a buscar una pregunta incómoda. Usted ve así como, ay, pregunta incómoda. Yo ya entiendo que es una pregunta incómoda. Listo. Usted es juventud, ¿verdad o no que fue hispi? Algo. Sí, es que yo no me le mando. ¿Verdad? Es que yo, es serio, o sea, yo con todo respeto, yo lo conozco a usted muy serio allá en el congreso y todo. Yo no me le imagino a usted de pelo largo con bota campanita. Que uno daba un paso y la bota daba otro paso. Sí, eso es, que era, ¿cómo era? La maxirruana. Eso. ¿Usted sabe qué es la maxirruana? Busquen en Google, maxirruana, que es como una, sí, es como una maxirruana. Estoy pronunciando bien, es maxirruana, no la otra cosa que rima con eso. Es una ruana como la de los campesinos que teníamos ahora en los palos del año pasado, pero en vez de ser, digamos, hasta la cintura, caía casi hasta el piso. ¿Ustedes han visto los hippies que tienen nuestra? Eso es una maxirruana. Es una ruana normal, pero más grande, pero es un maxi, de más. Esa es la preposición, Jesús sacramentado. Bueno, me llamo que usted era un tispo muy familiar. ¿Sos casado? Sí, señor. ¿Y cómo fue? ¿Usted, por ejemplo, tipo tan serio, hippie? ¿Cómo usted conquistó a su esposa con los...? No, conocí a mi señora por ahí en el movimiento estudiantil de 1971. Ah, ella estudiante y tal. Y estábamos en las luchas estudiantiles, esos fueron años de luchas estudiantiles muy grandes, en contra, pues, de las reformas educativas, de los malos gobiernos, y ahí la conocí, y bueno, y... Son un tipo familiar. ¿Cuál es la mayor enseñanza que usted le puede dejar a sus hijos, a su familia? No, yo creo que tener un comportamiento del cual uno tenga que avergonzarse, ¿no? En que cualquier cosa que haga o esté en la vida, actúe de forma tal que no sea una vergüenza para su familia, y que sea una buena persona, digamos, en términos... Ser un buen ser humano. Sí, un buen ser humano, yo creo que sí. Eso es muy importante porque... Ser una persona decente, honrada, amable, o sea, avergonzarse a ser una buena persona, sí. Me gusta eso, que es que gente que enseña... Nosotros, mi mamá, tenía una mamá, yo le decía abuelita, y... ¿Sabes qué? Podría decirle por el nombre, pero le decía abuelita, ¿cierto? Y el tema de mi abuelita era, mi hijo, consiga plata, y si no puede, eh... Consiga plata, consiga plata honradamente, si no puede, consiga plata, ¿cierto? Y entonces mi mamá lo cambió conmigo, ¿cierto? Mamá cambió ese dicho conmigo porque ya vio que ella... Vio que yo no iba a poder conseguir plata. Entonces me dijo, usted sí, váyase por el lado de la honestidad. Y aquí estamos. Vamos a dar una pregunta. Usted estudió, ¿qué fue? Arquitectura. 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 ¿En qué momento decía usted, yo voy a ser el arquitecto, Josh Roblett? Yo llegué a la universidad de Asusso y a lo que entré fue ingeniería civil. Esas cosas de muchacho, ¿no? Porque todavía no explico muy bien por qué entré en ingeniería civil, porque yo odiaba las matemáticas. Entonces a las 15 días de estar estudiando ingeniería civil dije, bueno, ¿pero yo qué hago aquí? Y caí en cuenta que yo tenía un cierto interés por las formas, por la estética, de eso en mi casa sí hablaba. Y al semestre siguiente me pasé a arquitectura y terminé graduándome de arquitecto. Por eso le pasa a mucha gente. Entra a una carrera y nada, yo entré a ingeniería quísmica y me sacaba una tabla periódica de allá. O sea, no pegue. Pero tiene que agradecerlo porque está mucho mejor así que ingeniero quísmica. Sí, es verdad, es verdad. Estoy aquí vivo feliz, tranquilo, en la alcaldía de Chupameste Penco, con mis súbditos. Todo lo más de bueno, no. Esa es la política, vivo muy tranquilo. Entonces usted, ¿cuántos años fue que usted fue profesor? Sí, 26 años, profesor de tiempo completo. O sea, yo soy, yo suelo decir que yo lo que soy es como un profesor que un día se extravió y terminó en el Senado. Ah, porque perdí y tapé. Para peor, era mucho más amable ser profesor que ser senador. O sea, usted está ahí, está con una lustra y apareció ahí en el Senado y ve, ¿cómo te va a hacer lente? ¿Qué has hecho? Algo, algo así, sí. A ver, 20 años. ¿Qué extraña usted la docencia de esa época de ser? Yo extraño casi todo. Es un mundo muy tranquilo, es un mundo muy amable estar con los estudiantes. Realmente es una cosa muy gratificante. Los colegas, los profesores, el ambiente que a mí me tocó, fue Universidad Nacional de Colombia, o sea, de Manizales, me tocó realmente un ambiente muy, muy, muy grato. Fueron 26 años para mí, muy gratos. Ahora, claro que yo al mismo tiempo, Suso, hacía lucha política y lucha social. Yo organicé agremiaciones de caficultores y entonces los fines de semana y después de la jornada de trabajo en la universidad, pues hacía muchas cosas de educación, del campesinado, de conferencias, de movilizaciones, marchas, todo este tipo de cosas. Pero bueno, en la parte de la academia, que era en lo que estábamos, pues realmente fueron unos años para mí supremamente gratos, que todavía añoro y eso me da una cierta tranquilidad porque digo que si algún día no vuelvo al Senado, pues no tendría inconveniente envolverme para la Universidad de Chartiza porque realmente me es muy gratificante y pues yo escribí un poco de libros, o sea, a mí estudiar, estudiar me gusta. Entonces... Trece libros. Sí. Yo haré y güey, yo haré y güey. En Google. Trece libros. No, yo hablé con su señor. Pero... Trece libros. No, es que yo los he comprado todos. Todos. No se los trae para que me los firmara porque no me gusta hacer así... Así, que la autografía en Cosas Piratas es muy maluco. Pero yo los tengo todos ahí y los he estudiado y todo. Fotocopiados, tengo las fotocopias a la orden. ¿Me entienden? Pero sí, esos libros son de arquitectura, pero también sobre poliística, de situación... A ver, ahí hay varios libros. Hay un libro que es como el problema de la vivienda, toda esta cosa de la construcción. Hay un par de libros sobre historia del bareque y de historia de Manizales. Yo soy especialista en el tema de la construcción en bareque. Hay otro sobre economía cafetera, varios sobre globalización y neoliberalismo, y privatizaciones, una serie de temas. Otros son de artículos de los que yo publico en La Patria, el periódico de Manizales. Son como recopilaciones de esos artículos. Sí, son de distintos temas. Mucha cosa, hermano. Usted ha hecho mucha cosa. Yo no he hecho nada. Yo fui un profesor juicioso. No, no he hecho yo a duras penas. Usted dijo bareque, yo he boleado. Empañetado, yo empañetado. ¿Sabe qué es empañetar? Empañetar es coger pues así la pared y una superficie y volverla pues como bonita. O sea, unas mujeres no se maquillan, se empañetan. Hay unas mujeres que se empañetan. O sea, se llena de tague, bolean pues estuco. Eso se llama empañetar. Porque hay gente que apreciar la boñiga de la vaca, aunque es mejor para empañetar, la boñiga del caballo porque mastica menos. Entonces tiene las cosas de paja así más largas y pueden dar mejor pañete. ¿Estoy diciendo mentiras? Sí, lo que está diciendo es exactamente cierto. Sí es. Yo me documento. Puede ser sorprendente, pero es exactamente así. Yo me documento. Puede ser sorprendente. No, créame, créame. A mí me decía una pelada noche. Puede ser sorprendente, pero... Bueno, en fin. El tema de hoy, doctor, son los abozgados. Usted para estar en el Congreso le toca aprender de derecho. No. Y tengo un hijo abogado. Ay, tiene un hijo. Recién graduado, sí. Sí, lo asesora usted. Papá, no te va a ir por aquí. Sí, sí. Pues a medias porque al final ya se aburrió con la carrera y no le gustó el ambiente y terminó. No, pues en otras cosas. A lo mismo que el papá también, que estuvo en generismo. Usted que lo va a acusar también. Usted no ha sido pues el que más... En fin. Pero, pero, no, no es... O sea, terminó. No es muy cospliscado entre leyes en este país. Las leyes no son muy difíciles. ¿Usted qué está legislando allá? Realmente, Suso, la redacción de las leyes es muy complicada porque además con mucha frecuencia se redactan para que sean complicadas. No vaya a aumentar el desempleo en el mundo de la abogacía, ¿cierto? ¿Sí? Y se necesite un abogado para cada ley. Sí, que sí. Son llenas de palabras, de cambiar una coma cambia el sentido. Llenas de palabras de doble interpretación. O sea, realmente es bien complicado. Esa es la labor legislativa porque se mueven muchos intereses. Entonces, cambiando de TESMA, estamos pues en toda la fiebre del Mundial y yo estoy en Brasil en este momento. Entonces, voy a dar paso a mí mismo, que estoy en Brasil. Vamos con mí mismo en Brasil, que está en Río de Jasneiro. A ver. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Río de Jasneiro. Soy Suso El Pazpi en Río de Jasneiro. Qué cusca. Mi hermana es Jessy. Y en Telemedellín creyendo que yo estoy trabajando. Se las hice. Suso El Pazpi en Río de Jasneiro. Y en Telemedellín creyendo que yo estoy trabajando. Estoy trabajando. A ver. A ver. A ver cómo va a ir con Jesse. A ver. A ver cómo va a ir con Jesse. A ver. ¿Qué va a ir con Jesse? ¿Qué va a ir con mi amor? No amor. No amor, qué boleo tan verrasco. Eso está muy duro por aquí. Es que uno sale de la casa esa a sufrir. No, nos ha tocado amor. No he tenido ni un momentico de descanso amor. Hubiera querido salir a la playa pero no he podido. No es fácil. Muy contento ayer. Nos invitaron a una rusva. Como Falcao y Amaranto no pueden jugar. Ellos cayeron conmigo. Ellos son los que andan conmigo para toda parte. Sí, porque trabajando amor. En ese voleo tan verraco. Sí, por ahí. ¿Mujeres? No, no, no. Mucho gurre amor. Mucho gurre. Yo veo esas peladas de por aquí amor. Eh, María. Qué cosa tan horrible. Buen amor. Chao. Pues que se me acaban los minutiños. Chao mi amor. Chao. Minutiños. Salud. Salud señora. Ay ve. Mira dónde van los de España llorando. Ay, qué pecadito. Señor. ¿Qué? Ay, ¿cómo le va? Señor, usted habla español. Español, eh. Sí, sí. I don't speak Spanish. O sea, yo hablo español, pues. Ah, y usted puede hacer masajes. Claro. Masajes. Sí, sí, sí. Muy profesional, muy profesional. ¿Y echar bronceador? Bronceador. Chigui, chigui. Sí, sí, sí. Yo voy a echar bronceador. Necesita que le eche. Sí, sí. Amor. Amor. Amor, mira, ya encontré. El señor te va a echar el bronceador. Listo. Yo me voy para los días. Ahorita nos vemos. Ah, listo, dale. Ay. Señor, muchas gracias, muchas gracias. Venga. ¿Cómo le va? Venga, pero ¿y esa es la...? Ay, Jesús. Una lluvarte encallada. Me tocó aquí. Ay. Dale, pues, señor. Tranquilo, tranquilo. No me preocupes. Ay, Jessy. ¿Por qué te fuiste? Ay, qué Brasil tan sensual. Ay, tranquilo, tranquilo. Espera un momentico, señor. No, señor. ¿Qué más ha de tan mal? Ay. Ya voy, ya voy. Espera un momentico, espere. Oiga, ¿usted tiene más pelos que jabón de paseo, hermano? Yo sí le digo, pues, pero... Pero, señor, que sé esto, pues... No, no, espere. Relájese, relájese. Tranquilo, relajinho. Relájinho, que le voy a hacer lo más. Ay, María, señor. ¿Usted se va a gastar mucho bronceador? Yo le digo... No, 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 no. ¿Qué más ha de tan maluco, pues? No, pero... La policía, la policía. No, pero espere, espere. Cálmese, cálmese. Cálmese, que usted se agita mucho, hermano, y pronto le da un paro cardiático. No, qué cuca de parche. Me tocó la... La yuarta. No, no, mejor recogamos aquí. ¡Eh, policía! No, no, no. Soy inocente, espermático. Ay, juez perra. Y volvemos aquí. Muchas gracias, Suso, por ese maravilloso informe. Espectacular. Lo que es la televisión, ¿no, muchachos? Lo que es la televisión. Ya vamos a ir a un corte comerciales. Ya regresamos. Seguimos aquí con el doctor Jorge Robledo Castillo. Un aplauso para él. Y ya regresamos en De Susos. Y no se sorprendan, sí, señora, está habiendo Telemedellín aquí. Sí. Con el programa de Susos. Yo. Con el invitado Jorge. Con él. Votan por él. Gracias, doctor. Vamos con los avisos parroquiales. Eh, tenemos chupando banca en Telemedellín todos los días durante el Mundial a las 9 y 30 de la noche. Eh, muchas sorpresas. Será un programa. Que vamos a gozarnos del Mundial a nuestra manera. Es decir, sí, plata. Métase a telemedellín. www.tesb. Sí, es verdad, porque no tuvimos presupuesto. Y también, mundialízate con quiero y telemedellín. Queremos que todos los televidentes participen y se sientan en la moción del Mundial con nuestro concurso. Mundialízate con quiero y telemedellín. Las inscripciones comienzan el 1 de junio hasta el 30 de julio. En el sitio web, www.telemedellín.tesb. ¿Cierto? 13 de julio. Terminan las 3 de julio. En inglés, eh, 13 July. Eh, tiene que estar muy pendiente de chupando banca de lunes a viernes, 9 y 30 de la noche. Porque en el programa se van a dar unos santos y unas señas. ¿Cierto? No, un santo y seña. Unos santos no. Santo y seña. Que después me meto en problemas. Deben tener muy pendiente que pueden ganarse bonos de compra o un Smart TV. Y a todos los invitamos a la tesporada de Esto se Composne. Que es una temporada mía, lo invito a todos. Usted, boleta gratis para usted. La va a presentar aquí, pues usted sí, asume los tiquetes. Pero, boleta gratis 18 y 19 de julio en el Teatro Universidad de Medellín. La obra se llama Esto se Compone. El mensaje es Esto se Compone con Asmor. Porque hay que tener una luz de esperanza. Así las cosas están muy complejas. Los invitamos allá. Boletas. ¿Quieren boletas? Sí. Listo, tuboleta.com. Ahí las pueden conseguir. ¿Qué? La pa... Pero es que usted qué cree, pues. Ay, María, por Dios. No todo va a ser gratis. No todo tiene que ser gratis en la vida. Vamos a una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. ¿Es verdad que golpeas con los nudillos las paredes a ver si son de bareque? ¿Son finas? Pues, durante muchos años lo hice. Sí, porque esas casas de bareque, que hay tantas en Antiguo Caldas y en Antioquia, un cierto tipo de bareque de ese que era terminado con morteros de arena y cemento, a simple vista es muy difícil, suso, saber si es bareque o no. Entonces, como ese muro es un muro hueco, pues uno lo golpea y si suena hueco, pues es bareque y si no, no es bareque. Sí, y entonces parte... yo hice una investigación muy grande, yo de más de 10 años, sobre ese tema en la universidad y publiqué un libro, bueno, un par de libros, pero eso era parte del trabajo que había que hacer. Y todavía ahora, cuando voy por ahí de una casa, golpeo por la curiosidad, sí. Sí, ¿sabes si eso es de bareque o no? Sí. Es que los de bareque, yo he estado en Chupamestepen con muchas de las casas de nosotros, ¿cierto? Son hechas en bareque, pues porque es económico y porque ese cuento del desarrollo sostenible, de utilizar las cosas de los animales y utilizar todo para el desarrollo de las comunidades. Así empezaron muchas. Me estoy, si me equivoco, usted me llega a decir. No, perfecto. No, es que estoy, estoy volando. Volando, yo creo que sí. Estoy volando, George. En serio. Y la segunda curiosidad. Curiosidades. No, va, que le metemos a eso, va. Para que se vea que hay recursos, ¿cierto? Que no pasas el día sin leer prensa. Todos los días leí usted el periódico. Le doy varios periódicos todos los días. ¿Varios? Sí, sí. Es que no, o sea, buena parte de la lucha política tiene que ver con estar informados. Si uno no está al día con la información, pues no puede entender de qué se están tratando las cosas. Oírlas en la televisión o en la radio es demasiado... Rápido. Muy rápido. Se le pasan muchas cosas. Entonces, sí, a mí me echan por debajo de la puerta todas las mañanas tres periódicos y más otras cosas que leo en internet. Y bueno, muchas cosas. Pero por lo menos esos tres debo leerlas todos los días. Bueno, pero además me gusta. A mí me entretiene leer. Para mí es un placer leer. De paso aprovecho y le digo a todos. Cogerle el gusto a la lectura es muy gratis. Mejora uno la vida bastante si se le coge el gusto a la lectura. Porque despierta el imaginario, entre otras cosas. Y genera criterios de decisión y acción. Es que, es que usted... Suso. Yo no sabía. Yo no sabía. Me tiene impresionado. Yo tengo... Hoy amanece así. Hay días que... Mañana, ignorante total. Oye, que mañana me levanta y diga... ¿Quién soy yo? Voy a leer una hoja de vista. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Cierto? Si no me equivoco, usted me dice bien. Si ya sabe, si es incómodo, usted hace así. Jorge Enrisque Robledo. Nacido en Ivasguer. El 11 de Febrero. A eso de las 3 de la tarde. Mientras caía un aguacero. El sol se ocultaba. Me gustan los detalles. No me gustan los detalles. Arquitecto, profesor y destacado senador de la República. Desde el 2002. En las últimas elecciones sacó... 191 mil 910 votos. Hágame el favor. La Universidad Nacional le otorgó las más altas distinciones. Medalla al mérito. Maestro universitario. Y orden. Gerardo Molizna. Ha escrito 13 libros. Y el siguiente que está pensando escribir. Es basado en la vida y admiración que siente por Suso el Paz. Eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a hacer, Don George. Ven. 191 mil 910 votos. Creo que fue la más alta. Sí, fue la primera votación. En el voto preferente fue la primera votación. ¿El voto preferente? Sí, que uno escoge ahí quién marca. ¿Por usted? Sí, sí. Bueno, eso es importante. Sí, son muchos votos realmente. Muchos en Antioquia. Se aquí aquí. Y 33 mil votos aquí en Antioquia. Que son muchos. Muy bien. Y votos de opinión todos. Ahí no hay un solo voto de clientelismo, ni de mermelada, ni voto arriado, ni comprado, ni ese tipo de cosas. Sí, o sea, el que voto por usted sabe que voto por usted. Votó porque quiso, él sabrá por qué, pero no lo presionó de ninguna manera. Venga, y después del Senado, después del Senado, usted, ¿qué piensa? Dice, yo voy a ser Senador, usted quiere ser, lanzarse a otra cosa. Pues digamos que yo no soy suso, y el hecho de que haya sido, digamos, profesor en la universidad tantos años puede servir para mostrar. Yo no soy una persona de ambiciones, pues fuera de control o ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver la vida que me va deparando. He ido haciendo lo que la vida me ha ido diciendo que haga. Y si la vida hacia adelante me impone nuevos retos, nuevas, digamos, tareas, pues bueno, las voy a asumir. Pero así que tenga algún tipo de obsesión por ser presidente y una cosa. Nada de megalomanía. No, hago esfuerzos por controlarme. Voy a hacer una pregunta indiscreta, tranquilo. Y yo siempre la quería hacer, a ver, se puede asumir si quiere, pero igual se la voy a decir. ¿Cuánto gana un congresista? Pues, mamá, pues así no me va a decir primas ni nada, porque las primas ya sabemos que las dicen allá. Pero ¿cuánto gana un congresista? ¿Cuánto gana un congresista le llegan, a uno le llegan literalmente, le llegan por ahí entre 17 y 18 millones de pesos al año? ¿17? Me da mareo hasta escribirlo aquí. ¿17? O sea, el basiquito, pues. No, no, ahí está todo. Pues, eso es fuera de descuentos, digamos, pues, porque ¿para qué les voy a echar cuentos? Nominalmente es más, pero lo que llega es eso. Ay, Jesús. Entre 17... Pero, pero, mire, le voy a contar este cuento, que me aburre contarlo, pero lo cuento. Cuando yo salí elegido senador, pues, evidentemente ganaba como senador mucho más que lo que ganaba como profesor en la universidad, aun cuando yo en la universidad tenía un sueldo, digamos, que me permitía vivir tranquilo. Entonces, me aparece una contradicción. Bueno, ¿yo qué voy a hacer con esa otra plata? La decisión que tomé y que todavía aplico es que yo tomo para mí una suma semejante a la que ganaría hoy si siguiera siendo profesor en la universidad y el resto de la plata, que es una plata importante, la cedo para las causas que yo considero que vale la pena respaldar. O sea, que yo sigo viviendo, yo sigo viviendo con el ingreso, sigo viviendo como un profesor universitario. ¿Un profesor universitario bien pago? Sí, porque yo tenía una producción alta, yo era en el escalafón, el máximo nivel de la universidad y con eso viví, digamos, ojalá todos los colombianos pudieran vivir en esas circunstancias. Pero el resto lo he cedido desde siempre, llevo 12 años cediendo. Ojalá y todos los colombianos no pudieran ganar esa circunstancia, sino todos los colombianos pudieran tomar esa decisión de donar la cosita. Doctor, ya estamos terminando. Íbamos a una sesión que llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? ¿Cierto? Y dice así. Pero no terminemos sin que yo le haga una pregunta. Ah, bueno, si quiere hágala entonces tranquilo. ¿Ya? Sí, ya. No, o sea, la pregunta es esta, Suso. ¿A usted qué sastre lo viste? ¿Qué sastre? ¿Qué sastre lo viste? Pero por favor, George. Las medias son de Calvin Gates. Esto es de Agatha Ruiz de Pravada. Oscar de la Riendo. Y esto es de Silvia Beluaz, una diseñadora. Y este saquito, si es de mi familia, pues de la abuela también. No, no, la pregunta se la hago porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Congreso, los congresistas, quedaríamos muy bien vestidos si a todos nos vistiera el sastre de Suso, ¿cierto? Que sería, pues maravilloso como quedaría el Congreso. Bueno, sería muy bueno. Ya saben, el que compra la dotación en el Congreso, en la ropa de esta gente, con sus 17 millones. Traiga aquí, se las vendo barata. Barata la... Diseño exclusivo. Otoño-invierno y aquí es otoño-juano. ¿Para qué se pasa? ¿Qué es estuco? Pero, espé, estuco. A, lo que se tiene que echar Jessica y Jamie cuando se empañeta. B, un superhéroe de la construcción. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es estuco. C, la A y la D pueden ser ciertas, pero la B es muy chistosa. Y D, masa de yeso blanco y agua de cola, la cual se hacen preparos para objetos que después se doran, pintan o adornan. Esa es, esa es. Esa es, hombre. Muy bien, muy buena respuesta. Y vamos con la pregunta de la directa. Hola. La pregunta seria del programa, mi querido George. ¿Qué? ¿Ya George? Ya es. Apenas yo lo voy a en Bogotá. Le voy a... ¡Jota! Yo le voy a decir sus. No. Entonces, aquí le vamos a hacer la pregunta. Cuando yo le lleve pues la ropita ya, ¿se acuerda de mí? 17 millones. Voy a dormir con ese dato en la cabeza. No vaya a creer, ¿no? 17, 17. Mi hijo, ¿usted qué? ¿Cuánto calza? ¿17 o 18? Eso es lo básico, porque nos llega más. Y así este man dice que no le alcanza para la gasolina al otro. Eso es impresionante. Ay, Mario. Pero en fin, es que haces me indigno. La pregunta seria. Señora, controlese que usted no le gana 17 millones. Dado que las bases, para estar sólidas, los espectros de las fuerzas centrífugas se conectan y hacen una presión suficiente dentro de la estructura y así lograr la estabilidad necesaria equidistante con las energías opuestas. Señor. ¿Te gusta la arquitectura? Sí, me gusta la arquitectura. Un aplauso para el doctor. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, que se ganan 17 millones. Segundo, que el doctor fue el máximo elegido en el Congreso. Sí se dice cierto, el candidato con más votos en el Congreso. Y lo tercero, que yo me gano el mínimo. Doctor, muchas gracias por haber venido. Suso, mil gracias. Muy querido y me agrada mucho haber estado aquí y haber estado con ustedes. Muchas gracias. Paso bueno. Gracias. Sufrí pensando en lo que iba a pasar aquí, pero realmente creo que salimos bien. Salió, salió bueno. Paso bueno, tranquilo. Espero que le vaya muy bien, por el bien suyo y por el bien del país. Muchas gracias por venir y hay que ir trabajando por este país, independiente de los pensamientos diferentes que tengamos, porque hay gente que nos quiere polarizar. Nosotros tenemos que ser claros en lo que estemos pensando para que estemos tranquilos. Lo que importa es lo que está en nuestro corazón. Trabajemos cada uno por la misión de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo? Necesitamos senadores así. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo le pago y vuelva por aquí cuando quiera. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, sigan viendo el fútbol show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!